Son ustedes, aquí vamos a jugar todos. Sobre todo, les quiero recordar dónde están nuestras canchas de paseo con el fútbol. Va a comprar muchos equipos, como 12 equipos. Vamos a jugar, vamos a ganar. Venga, mi espíritu santo. No solamente a ganar, solamente a fiscal. Que más importante es disfrutar. Este es el rancho. Campo de fútbol que nosotros vamos a jugar. Muy grandísimo. Ojalá todo bien y vamos a jugar con mucho cariño. Disfrutamos. ¡Viva Scalabini! ¡Viva Scalabini! ¡Viva! 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 ¡Viva Scalabini! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!